Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Bueno, fíjese que por otro lado, nos llega un reporte desde Oaxaca, donde mencionan que La Llorona se presenta en el Cerro del Crestón de Oaxaca para llevarse a personas que están invadiendo un área protegida. Ándale, todavía no han dado por allá trabajando. Para pronunciarse contra la invasión del Cerro del Crestón por constructores de viviendas y la explotación de presa Rompepico, se llaman. Vecinos de esa zona han encabezado pues un performance o una, un, como se menciona, actuación, ¿no? En lo que mencionan ellos es la aparición de La Llorona para llevarse pues a los que están invadiendo esos terrenos. Desde hace varios meses, los ambientalistas y vecinos denunciaron que esa zona del Cerro del Crestón, donde se encuentra el área protegida, está siendo invadida por una constructora y han solicitado a las autoridades los permisos correspondientes que justifiquen la presencia de máquinas en ese lugar. Y al respecto, el Instituto de Naturaleza y Sociedad de Oaxaca detalla que ese cerro, el gobierno del estado tiene una propiedad de nueve hectáreas dentro del área natural protegida, decretada en mil ciento noventa y dos por un plan de ordenamiento. Bueno, lo que están haciendo ellos pues es poner a una mujer vestida con su vestido blanco y ponen la bocina para este, pues, hacer que La Llorona, ¿no? Pues se lleve a los que viven ahí o los que quieren vivir ahí o los que están invadiendo el lugar. Porque eso de invadir algo que no es tuyo y luego se ponen al brinco cuando ya uno los quiere retirar, ya es mío, ¿no? Es que si sabes desde el inicio que no es tuyo, no tienes que tomarlo. Bueno, pues, como no han recibido respuesta por parte de las autoridades, desde ayer se realizan pues estas actuaciones donde La Llorona clama por el respeto de las zonas naturales y a las áreas protegidas de la capital del estado que está siendo pues devorada por la mancha urbana, ¿no? Así que los vecinos exigen la intervención de las autoridades para evitar que las personas que ostentan ser propietarios de la zona sigan realizando construcciones, pues existe un riesgo de inundación también en el lugar durante la temporada de lluvias debido al colapso de la red de drenaje sanitario. Así que, pues ahí anda La Llorona espantando a los invasores de esos terrenos. Muy bien, que después van a sacar que ahí se escucha La Llorona, vas a ver. Pues no sé, pero ahí está la mujer caminando por el cerro, gritando, bueno, con la bocina, ¿no? Sí, como que así dijera, ¿eh? ¿Dónde están los hijos de mi comadre? Bueno, pues ahí está. Iré a trabajar, te dije. Esta actuación de La Llorona y vecinos de las Lomas del Crestón y la presa Rompepicos en Oaxaca protestaron por la noche en contra de la construcción de viviendas de esas zonas protegidas. Muy bien, hay que seguir protegiendo. Pues ahora sí, La Llorona ambientalista, ¿no? Oh, sí, sería. La Llorona ambientalista y este... Lady ambientalista. Todo se vale cuando suceden este tipo de situaciones. Pusimos las imágenes en nuestro canal de YouTube para que le echen un vistazo. Si en su rancho está pasando algo así, pues marque al 562-904-4822 de la República Mexicana, 800-681-1847. Bueno, vamos rapidísimo a nuestra pausa. Regresamos para seguir platicando con todos ustedes en esta noche en el único y original programa de Los Desvelados. Regresamos para seguir platicando con todos ustedes en el actual programa de Los Descobos. Si en su alcance les mostradores se lesionando, ¿no? Tienes. La Llorona. 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 Gracias por ver el video.